Son un total de seis jóvenes cineastas castellonenses los que van a tener la oportunidad de rodar sus cortometrajes en seis pueblos de la provincia como parte del Festival Provincial de Cortometrajes de Castellón, Cortometreando, impulsado por la Diputación. La semana pasada tuvo lugar la entrega simbólica del certificado que les acredita como finalistas de esta convocatoria y que les avala, por tanto, para comenzar los trabajos de rodaje de las obras que tendrán que estar concluidas antes del próximo mes de agosto. El director del Festival, Sergio González, fue el encargado de entregar los certificados cuyos títulos son María, la de la caja de zapatos de Salvador Iser y que se rodará en Tales, Duocracia de Raúl Sánchez se rodará en Azaneta, Estrellas de Lucía Noos que se rodará en Tíric, Múnich de Ignacio Fuentes que se rodará en La Vilabella, Azafrán de Elena Escura que se rodará en Forcal y el tren presentado por Sergio Serrano y que se rodará en Navajas. Cabe señalar que Cortometreando es el único festival o concurso de cortometrajes en la provincia que contempla ayudas para la producción, un coste que supone una inversión de 10.000 euros de los 16.000 que destina la Diputación a esta iniciativa, es decir, 6.000 son para el premio.